Quiero ser la primera persona en usar shorts de YouTube en un short de YouTube. Pero adivinen, a pesar de que YouTube sí tenga su propia mercancía, no venden ningún tipo de short. Así que tendré que diseñarlo yo. Aquí tengo unos shorts y lo que haré es poner el logo de shorts para luego poder imprimirlo. Supongo que ahí se ve bien, no tengo idea de lo que hago. Sí, ahí está bien, solo queda esperar a que llegue. Ok, ya pasaron unos días y miren lo que me llegó. Estoy muy emocionado. ¡Aquí vamos! Oh, es increíble, la impresión se ve realmente bien. Creo que ahora sí puedo confirmar que soy la primera persona en usar shorts de YouTube en un short de YouTube.